Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a los grupos de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecerles al hombre de quienes durante muchas décadas hemos formado parte de uno de los tantos grupos discriminados y en ocasiones satanizados sin piedad a la comunidad gay que hoy en día me acompaña. Muchas gracias por su presencia en esta reunión. Como ustedes saben, mi nombre es Cristian Joel Blanco San Germán, soy regidor del H. Ayuntamiento de Boca del Río y soy homosexual. Pertenezco a una familia humida, trabajadora y honesta. Mis padres, que por cierto están próximos a cumplir 50 años de casados, nos han forjado a mis seis hermanos y a un servidor con principios y valores muy claros. El primero y fundamental, el respeto hacia nosotros mismos y por ende hacia los demás. Por eso estoy aquí, acompañado, porque siempre me ha brindado su confianza y apoyo para trabajar en conjunto por quien lo requiera, el alcalde Miguel Ángel Llunes Márquez. Por el diputado de Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola, que se atrevió a entrarle de frente a un tema que desde hace mucho era relegado por quienes su principal función debería ser siempre representar a los ciudadanos por igual, así como establecer leyes que propicien la inclusión de todos los grupos sociales. Gracias por tener.